no es en el ministerio los que sean les quedan muy bien tenía una pregunta para anunciar que están con nosotros Karina Mena la más buscada, directora de medicamentos no no Giselle la más buscada Giselle es la coordinadora técnica de los medicamentos de alto costo y está también Karina Mena la doctora Karina Mena que es la directora de medicamentos, alimentos y productos sanitarios Karina Mena y Giselle Vázque Mora otra vez adelante Merton esta pregunta parece que no es de salud pero si es de salud porque se ha hablado tanto y es buena la pregunta yo creo que apunto solución es un periodista el doctor, no yo soy un carajo el doctor todos hemos hablado de los mercados populares pero es para zarar con los haitianos los haitianos que traen el cólera que yo creo que yo cuando donde hay donde hay mercados populares ubicados pero no son populares los binacionales porque los populares son los diners populares, binacionales son populares ok yo voy a he ido a esos mercados yo también hay uno en Dajabón uno en Jimaní y uno en Elia Piña y otro en Pedernales cuatro doctora ustedes tienen un departamento de construcción el ministerio no tiene que construir pero tienen un departamento para que lo diseñen el ministerio lo que tiene que hacer es que quienes construyan en el sector salud se ajusten a la guía de diseño construcción y acabado ok entonces pero no construyen el ministerio el ministerio de obras públicas o el de OISOE lo que tienen que hacer es digo yo y le aporto el diseño son dos galpones galpones al estilo zona franca ponerle agua higienizarlo ponerle mesa y no que estén en el suelo a la brigandina y haciendo pupú donde quiera y miándose donde quiera sin lavarse la mano eso es lo que hay que organizarlo cualquier empresario y que se lo den al ayuntamiento que le cobre un provento y así hay salud hay organización disciplina y control creo yo es una pregunta o un seminario no no un aporte creo yo creo yo doctor o no es así claro tú has hecho un aporte y como este es un programa que bien escuchado claro gracias por tu aporte le doy el diseño y se lo vendo también que bueno habla con un señor que se llama para que lo sepan bueno entonces aquí le voy a preguntar Julio primero a la más buscada o a la segunda más buscada a la doctora vámonos con la doctora Karina Mena que es la directora vamos con Karina Mena cuando comencemos con Gisela creo que vamos a terminar por ahora díganos cuál es el rol suyo cuál es el rol de este departamento bueno de esa dirección restaurantes bares bastante grande con muchas responsabilidades nosotros justamente en todo lo que es la transformación sanitaria el presidente de la república el año pasado dictó el decreto 8215 que crea la dirección como tal y tiene las funciones de regular controlar inspeccionar todo lo que son los productos de riesgo por consumo entonces aquí tenemos a los medicamentos digamos como una figura esencial igualmente los alimentos pero también los productos sanitarios en los que se incluyen no solamente los insumos sanitarios sino también los equipos y softwares médicos si yo como ciudadana o como empresaria decido abrir un restaurante una fonda una cafetería debo tener su autorización y quién y en qué medida me supervisan que yo tenga baños que tenga las sillas adecuadas que mi personal use los gorritos ¿cómo funciona esto? digamos que la regulación sanitaria está manejada desde el nivel central y desde el nivel desconcentrado en el nivel central tenemos la responsabilidad del registro sanitario de los productos ya sean medicamentos o alimentos se maneja de forma centralizada igual ocurre en lo que se refiere a los establecimientos farmacéuticos lo manejamos de forma centralizada por los riesgos que tiene para la población sin embargo los establecimientos que están dedicados al procesamiento y dispensación de alimentos se manejan de forma desconcentradas en nuestras direcciones provinciales de salud entonces todo el que vaya a abrir un restaurante o un digamos una fábrica de alimentos debe conjuntar con un registro sanitario que es emitido por nuestra dirección provincial de salud preguntan a través de las redes de Sol de la Mañana pregunta Julio García ¿por qué un registro sanitario tarda dos años en salir? Bueno esta fue la situación que nosotros encontramos en octubre del 2014 en este momento tenemos el tiempo de evaluación en aproximadamente seis meses las nuevas solicitudes sin embargo no necesariamente en ese tiempo los dossier que se depositan tienen la calidad para nosotros otorgar un registro sanitario en muchas ocasiones tenemos que devolver esos expedientes y en la mayoría afortunadamente podemos dictaminar una aprobación ¿cuál es el tiempo ideal para aprobarlo? ¿cuál es el promedio en otros países? no, el promedio en otros países es más o menos igual en todas las autoridades sí, sí hay algunas autoridades que son un poco más eficientes que nosotros y tardan menos pero si usted busca por ejemplo Costa Rica que tiene los registros inclusive en línea el tiempo que ellos están durando hoy día son seis meses para la parte de medicamentos ¿qué le pasa a nosotros? que con la parte de renovaciones estamos mucho más atrasados y en este momento tenemos el tiempo en once meses pero claro venimos bajando ese periodo desde dos años a seis meses y en el caso de renovaciones ¿una renovación dura más que una nueva? sí, ¿por qué? porque ya porque el ministerio se ha enfocado en los nuevos productos para poder garantizar acceso ya los otros medicamentos están en el mercado y nosotros tenemos el control de eso y no es una preocupación porque tenemos el sistema de fármaco vigilancia y cualquier reporte lo tenemos ahí entonces el mayor esfuerzo lo hemos dedicado explica lo que es la fármaco vigilancia bueno, la fármaco vigilancia es un poco todo el sistema que se monta para ver las reacciones que ocurren con los fármacos pero a nivel cáncer yo quiero volver a ella con respecto al tema que muchas veces nos lleva al médico y es de los establecimientos que dispensan comida que tenemos acá cualquiera incluso es una forma de las personas tener pequeño medio de producción es decir, cualquiera se arma un pequeño dispensador de comida con respecto a la ubicación de estos centros al manejo de estos centros no está debordado en su capacidad su departamento usted entiende que el ministerio yo sé que nuevo el decreto del presidente yo sé que el interés de la doctora que tiene una vasta experiencia de interés en que avancemos en ese tema pero estamos somos competentes para hacerle frente a la gran dimensión de al lado de talleres donde hay mucha contaminación por plomo soldadura incluso al lado están dispensando alimentos para un colegio que está al lado o por ejemplo centros que no disponen de los lavamanos para las personas que van o las cocinas como están las cocinas eso ustedes lo supervisan le sumo y disculpa sumo una pregunta que nos hacen por las redes el tema de los vendedores ambulantes si también son de su responsabilidad dependen de ustedes el ministerio de salud por supuesto que tiene una cuota de responsabilidad importante en todo ese proceso como les comentaba internamente la gestión desconcentrada o sea nuestras direcciones provinciales de salud son el ente digamos primordial para garantizar que se cumplan estas funciones tenemos normativas que van desde la ley general de salud el reglamento de alimentos y muchos procedimientos que nos acompañan y que nos permiten hacer este trabajo como ministerio sin embargo hay algunos tramos en que tenemos digamos que compartir responsabilidades en el caso por ejemplo de los manipuladores de alimentos no podemos hacer ese trabajo solo necesariamente tenemos que hacerlo con los ayuntamientos que también son los que piden permiso para este tipo de figuras entonces que nosotros estamos haciendo en este momento estamos elaborando un convenio con el infotet para dar cursos de capacitación a manipuladores de alimento que nos van a servir tanto para las ventas ambulantes como para las personas que sirven el desayuno escolar hemos avanzado bastante con los proveedores del desayuno escolar con un esfuerzo conjunto con el instituto nacional de bienestar estudiantil y queremos replicar esto a nivel de esta figura entonces pero ahí no solamente interviene el ministerio de salud sino que necesitamos la colaboración y la responsabilidad determinada de los ayuntamientos de los niveles locales necesariamente la supervisión de las cocinas disculpa Julio para terminar la pregunta o sea que se yo cada 15 días cada un mes hicieron una pregunta Karina yo se la dejé de una un restaurante lo hicieron en el aire de moca yo creo que por list el tema de los baños los baños y las cocinas yo le dije que tú iba a venir y que te hicieran esa pregunta ¿cómo ustedes supervisan? bueno lo hace el nivel cual justamente me llamó Uribe cuando hicieron la pregunta al aire y yo estuve llamando a la doctora Evelyn López que es la encargada de la dirección de la gestión desconcentrada y ella se comunicó con el director provincial y en este momento deben estar en ese establecimiento haciendo una supervisión por la denuncia que ustedes nos han hecho sé que lo vamos a mantener al tanto de las medidas que tomó el ministerio en ese sentido doctora uno ve con mucha seguridad que en cualquier esquina alguien pone una mesa y comienza a vender cualquier cosa las leyes dominicanas mandan que si usted va a hacer eso usted tenga que ser supervisado por ayuntamiento ministerio de salud pública eso se hace si no se hace ¿qué pasa? porque yo sé que hay un está el drama social de que yo estoy vendiendo naranjas aquí para mantener mi familia pero lo único más importante que el señor vendedor de naranjas son los 3 millones de capitaleños ¿cómo está eso actualmente? no si es una responsabilidad del ministerio de los niveles locales de los ayuntamientos regular toda esta parte nosotros estamos comenzando con lo que se refiere a la capacitación para carnetizar a todos estos vendedores ambulantes y poder entonces tener una regulación mucho más firme en este sector por eso vamos a empezar con el Infotet con esta figura de capacitación en el caso me preguntan doctora no sé si usted tiene esa respuesta por el caso de las trabajadoras sexuales ¿cuáles son los niveles de control que establece el ministerio? eso la gente es lo de salud colectiva bueno esto era los jueves antes ya no esto era los jueves el tema de las trabajadoras sexuales específicamente entran en un en un capítulo que manejamos con salud colectiva con los grupos de riesgos y específicamente como una forma de prevención de VIH y enfermedades de transmisión sexual las trabajadoras sexuales están contempladas en estos grupos de riesgos vista que la epidemia y ahí a propósito de la palabra de Melton en República en República Dominicana el VIH está concentrado o sea en grupos de riesgo específicamente el gran grupo del LGTBI y ahí entran de tal manera que a través no deberían estar autorizadas por salud pública ejercer ejercer que se certificada de que haya una contancia de los jueves de hace unos años realmente tengo que ver los antecedentes el tema de la trabajadora sexual es para la prevención de VIH hay transmisión sexual y hay grupos organizados y ahí Julio intervenimos nosotros nosotros intervenimos el Ministerio de Salud entra a través del Viceministerio de Salud colectiva en la prevención de la enfermedad pero en cuanto a regular un oficio no compete al Ministerio a nosotros a nosotros compete controlar las posibles enfermedades en ese grupo como otro grupo cualquier como otro grupo pero las trabajadoras del Ministerio no las tienen ubicadas por lo menos las de bajo nivel para darle ese servicio hay ONG y trabajamos conjuntamente con el gran tema o al hombre que demanda el servicio ubicado y hay otros grupos de riesgo doctora a precisar la pregunta mire Herminia Cancumbo la nevera la peseta todos esos cabarets están cerrados y como ustedes controlan a trabajadoras sexuales además de que nos están llegando muchas de Venezuela y Colombia hay ONG trabajando con estos grupos y trabajamos conjuntamente a propósito del tema VIH y que vea que tú eres como usted la identifica porque anteriormente estaban concentradas hasta un carnet de salud pública tenían ya están sueltas a nosotros no nos compete determinar oficio a nosotros lo que nos compete así en ese grupo prevenir enfermedades como otro grupo por ejemplo para prevenir cáncer de cuello uterino fíjate como la vacuna para el papiloma está entrando en el programa ampliado de inmunizaciones o sea no nos compete regular oficio vamos a despedir vamos a despedir vamos a despedir a Karina vamos a hacer una pausa y se queda entonces con nosotros Giselle la de alto corto ahí integramos otro también de los de los de los miembros del equipo que están aquí cambio y fuera para alcanzar el desarrollo las naciones necesitan educarse la educación abre las puertas de un mañana prometedor de los miembros de los miembros a Gracias.